Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les mostraré a continuación las primeras imágenes oficiales del Force India VJM09, que es el nuevo modelo del equipo indio Fórmula 1 para esta temporada 2016 de hecho este modelo se presentó el día 22 de febrero, se presentó justo cuando empezaban los test de pretemporada 2016 de Fórmula 1 y como todos sabemos sigue manteniendo su piloto el año pasado, es decir, siguen siendo el mexicano Sergio Chico Pérez y el alemánico Hülkenberg bueno, aquí pueden ver una imagen, podemos ver aquí vistas desde el lado derecho, o sea desde el lado izquierdo podemos ver otra de la parte frontal, visto desde el frente, viendo la parte frontal y ahí podemos ver con unos fotógrafos esperando a que el auto sea destapado y ahí están posando Nico Hülkenberg y Sergio Chico Pérez junto con el Monoplaza y aquí podemos ver nuevamente a Sergio Pérez y Nico Hülkenberg posando con el automóvil y aquí el modelo antes de ser destapado aquí podemos ver a los tres pilotos que forman parte del equipo Alfonso Celis Jr. de México, Sergio Chico Pérez también de México y Nico Hülkenberg aquí otra imagen junto a Pérez y Hülkenberg ahí Checo Pérez y Hülkenberg están destapando el automóvil ese es precisamente Alfonso Celis Jr. piloto de pruebas de Force India y ahí están Sergio Pérez y Nico Hülkenberg posando con el nuevo modelo además además aquí están desde el frente del vehículo y podemos ver un pit stop de Alfonso Celis y ahí podemos ver la salida de boxes de Alfonso Celis ese es Sergio Chico Pérez perdón era Alfonso Celis Jr. la de la foto anterior no era Sergio Chico Pérez ahí podemos ver Alfonso Celis Jr. entrando con el auto a Pérez o sea al garage y ahí nuevamente Alfonso Celis Jr. bueno esas son las imágenes que quería compartir del nuevo el nuevo VJM0909C de Force India así que bueno voy a dejar el cuadro de comentarios abierto para que comenten no olviden suscribirse a mi canal soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao